Me da ansiedad el pensar en la muerte, el que tenga miedo a morir que no nasca, jajaja mejor le escribo otra cosa a mi compa meneceo, que diga mejor, acostúmbrate a pensar que la muerte es insignificante para el hombre, porque todo bien y todo mal residen en las sensaciones, y precisamente la muerte consiste en estar privado de toda sensación. Por tanto, la recta convicción de que la muerte no es nada para nosotros nos hace agradable la mortalidad de la vida, no porque le añade a un tiempo indefinido, sino porque nos priva de un afán desmesurado de inmortalidad. La muerte, no significa nada para nosotros, porque mientras vivimos no existe, y cuando está presente, nosotros no existimos. Así pues, la muerte no es real ni para los vivos ni para los muertos, ya que está lejos de los primeros y, cuando se acerca a los segundos, estos han desaparecido ya. A pesar de ello, la mayoría de la gente unas veces rehúye la muerte, viéndola como el mayor de los males, y otras la invoca para remedio de las desgracias de esta vida. El sabio, por su parte, ni desea la vida ni rehúye el dejarla, porque para él el vivir no es un mal, ni considera que lo sea la muerte. Y aún es peor quien dice que bello es no haber nacido, pero, como ya ha nacido, es menester cruzar cuanto antes las puertas del Hades. Mi pregunta es, si esa persona lo dice de corazón, ¿por qué no abandona la vida entonces? Está en pleno derecho de hacerlo, si lo ha meditado bien, por el contrario, si se tratara de una broma, se estaría mostrando frívolo en asuntos que no lo requieren.